Hola amores, en mi día a día lo que más me preguntáis es ¿y esto cómo lo combino? ¿con qué me lo pongo? Si te pasa eso, cada vez que incorporas una prenda nueva en tu armario o incluso con lo que ya tienes, quédate porque te voy a dar la fórmula perfecta y la que utilizo yo en todos mis vídeos y en mi día a día para sacarle chispas a tu ropa. Soy Bianca Manquini y te ayuda a encontrar tu propio estilo, a sacarle chispas a tu armario y a estar al día de todas las tendencias. Así que suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para estar al día de todo. Y vamos a ver la fórmula para hacer un montón de combinaciones. Si ya me sigues desde hace tiempo y si no, ya puedes hacerlo. A mí me encanta combinar y sacarle chispas a todas las prendas. Y siempre sigo una misma fórmula que esta, vamos, la he hecho durante muchos años y me viene muy muy bien. Es muy sencillo y aquí te he traído tres prendas, dos estampadas y una lisa. Eso sí, sé que hay muchas chicas que me decís, jo, yo estoy en el hemisferio sur, que un saludito a todas las del hemisferio sur que vais a entrar ahora en el invierno. Y entonces, bueno, extrapolando todo a vuestro armario de ese momento. Bueno, y esto también sirve para niños, para hombres, para mujeres, para todo. Porque es simplemente seguir unos pasos, que ya sabes que yo, a mí me encantan los pasos. Bueno, las prendas que he elegido son un pantalón muy estampadito, un vestido camisero, para que luego digáis que con los vestidos no se puede sacar chispas, y otro vestido liso, porque también con lisos podemos jugar muchísimo. Para los estampados, a mí me parecen súper fáciles para combinar, porque lo que hacemos es coger los colores del estampado. Eso sí, no vale que me decís mucho, bueno, pues me cojo, si este tiene cinco colores, pues me cojo cinco camisetas de esos colores y ya está. No, hombre, hay que hacer combinaciones un poquito más creativas y que esta prenda te pueda, lo puedes usar, pues en diferentes ocasiones. Yo siempre intento también que os valga para un look más arregladito, un look más informal, algo pues deportivo así como muy trotero, algo divertido y un poco pues así diferente, o sea, como muy tú. Ahora, para que me las veáis puestas y veas lo chulo que queda, vamos con ella. Primera combinación que hago siempre es con básicos. Como tenemos muy buen fondo de armario y si no, aquí te dejo este vídeo, lo que vamos a hacer es, pues coger una camiseta básica, blanca, negra, elegida negra, porque me parece como más divertido, y una zapatilla y ya tenemos un look informal, sport, maravilloso, para cualquier ocasión. Otro de los estilos que suelo intentar es uno arregladito, así que las americanas siempre van a ser una opción perfecta. En este caso he elegido esta rojo coral, que como el pantalón tiene toquecitos de rojo, queda muy bien, y un top en blanco, muy sencillo, algo que vaya muy a tono. Zapatito arreglado, ya ves cómo ha cambiado de nuestra deportiva y nuestra camiseta a un look un poquito más sofisticado. Y como ya sabes, también soy súper fan de las camisas, y me parecen perfectas para hacer ese estilismo entre arregladito e informal. En este caso he elegido un azul, porque también tiene el color del estampado, y unos mocasines, un zapatito plano. Muy fácil para esos momentos en los que dices, hoy no me veo con una americana, no me apetece, pues este tipo de prendas vienen súper bien, es muy correcto, y a mí, vamos, me parece divina. Y un toque de color más fuerte, para hacer esta combinación como más creativa, más divertida, pero bueno, en este caso he elegido un dos piezas, de tirantito y chaqueta, que me parecen una opción maravillosa para ir abrigada y no volverte loca, y en uno de los colores que tiene el pantalón, muy similar, ya ves que el contraste queda muy chulo. Me he puesto un zapato neutro, sencillito, para que el protagonista sea la parte de arriba, y es otra de las opciones que siempre digo, bueno, buscaros un jersey con una chaquetita o una americana con una parte de arriba que vaya a juego, o incluso un top y una camisa, que sepas que va muy bien conjuntada para hacer estos conjuntos maravillosos y tampoco tener que pensar. Y por último, prendas también de fondo de armario, pues como lo que es el vaquerito, que viene muy bien, en este caso he elegido una sobrecamisa para hacer este entrearreglado informal, pero me encanta porque le he metido el top muy fuerte, muy potente y el zapato a juego, como lo mismo que hacíamos con el rojo coral, potencia, pero luego lo rebajamos con prendas un poquito más básicas. Yo, vamos, este de mis favoritos, este y el rojo coral me encantan, ¿por qué? Porque te va a levantar muchísimo, acompaña muy bien y te lo da ese punto sofisticado. ¿Has visto, no? Súper sencillo, de todas formas, ahora con el vestido te enseño más. Los vestidos que sé que es mucha, sois fans, la verdad es que vienen muy bien, pero sí que es verdad que a la hora de combinar, pues es más complicado. Pero ya verás que le puedes sacar más chispas de lo que piensas. Este viene un estampado bastante potente, así que evito mezclarlo con más estampados para no volvernos tururetas. Pero sí que es verdad que, como tiene tres colores, pues vamos a combinarlo con estos tres colores. En este caso, primero, pues elegimos uno de los tonos y hacemos un look más arregladito con esta medida. Y ya tenemos un estilismo arreglado a tono. También es verdad que puedes elegir una en tonos neutros, como un tostadito o un blanco, si te apetece ir a contraste o no tienes el color exacto de tu prenda. Me he puesto un zapatito de tacón y ya, vamos, yo me veo para ir a trabajar así muy arregladita o para un evento me veo fantástica. El punto es otra de las opciones maravillosas para acompañar cualquier vestido. Ya sea un jersey cortito, que ahora me verás, o una chaquetita maravillosa y unas zapatillitas. Con eso ya tienes un look un poquito más informal, más casual o incluso deportivo, dependiendo de lo que le pongas. Es otra opción para llevarlo y te hace, pues eso, un efecto, pues falda, parte de arriba, si coges igual un jersey más cerradito, incluso de cuello alto, que también me los he puesto un montón de veces. Zapatilla, una bota, algo que le dé ese toque entre arregladito informal y ya tienes un conjunto totalmente diferente. Y si eres más atrevida, puedes hacer contraste. En este caso, el opuesto del verde es el morado, así que, lucazo, súper coordinado. Un zapato muy neutro, muy sencillo para que también el protagonista sea la parte de arriba. Y lo mismo que hacíamos las chaquetas, cualquier prenda de punto, incluso le puedes meter una cazadorita, va a ir súper bien con tus vestidos. Y por último, ya sabes que los vestidos camiseros los puedes utilizar a modo de sobrecamisa, así que ya tienes otra opción. En este caso, he elegido un paquero, que es como un fondo de armario, para muchísimas, es un básico, al igual que el jersey blanco, que viene súper bien, que también es otro de los básicos, para coordinar con todas estas prendas. Y he elegido el naranja, que también viene en el estampadito, para hacer una coordinación. Le he metido un toquecito de color también en los pies, ya por hacer locura absoluta, pero si no, con una zapatilla o cualquier calzado muy sencillo, te vale porque el colorido y todo lo tienes en la parte de arriba. Y muchas de vosotras me decís, Bianca, si es que yo soy más de lisos, pero no sé combinarlo, acabo combinándolo siempre con lo mismo. Bueno, pues es muy fácil, cogemos nuestra maravillosa rueda de color y vamos a hacer combinaciones con los análogos y con el opuesto. Ya tenemos tres combinaciones posibles, más como lo que hacíamos antes, los básicos con unos neutros, vamos a tener otras dos o tres más. Así que ahí ya tenemos esas cinco combinaciones solo con el color. A nuestro vestido, pues también le podemos sacar las mismas chispas que le sacamos a nuestro vestido camisero, como por ejemplo ponerle una camiseta debajo. Viene súper bien, sobre todo cuando no te apetece enseñar los hombros, estamos en esta época que todavía hace un poquito más de fresquito y puedes sacarle chispas a estos vestidos. Una zapatilla deportiva y ya tenemos este look sport que necesitamos. Si queremos hacerlo más casual, lo que vamos a hacer es meterle un calzado un poco más arreglado y una prenda atrevida, bueno, o diferente. En este caso, esta sobrecamisa que tiene estampadito. Bueno, me he dejado la camiseta debajo, pero sin ella también va a quedar súper chulo. Pero lo importante es darle ese toquecito un poquito más arreglado. Y aparte, el azul queda muy guay, muy guay con el verde. También queda chulísimo con este otro azul. Y ya tenemos un estilismo más arreglado para nuestro día a día. Le he puesto un zapatito con un poquito de tacón en tonos neutros, muy sencillito, para que, bueno, el protagonista sea nuestro contraste de azul y verde. También, pues lo que hacíamos antes, ese efecto falda va a venirte muy bien para darle más vida a estos vestidos. Bueno, y cómo no, con una americana para hacerte un look arregladito. En este caso, he elegido el mismo color con diferentes tonalidades. Es otra manera también de poder combinar, eso sí, calzadito arreglado o sin tacón para verte muy, muy arregladita y muy guay. Y bueno, también con jerseys por encima para darle ese toque más abrigado y muy estiloso. Como ya veíamos con el vestido estampado, los jerseys por encima son maravillosos y le puedes dar otra vida a estos vestidos. En este caso, me he puesto unas botas y le das ese toque un poquito más invernal o más otoñal en este caso. Bueno, yo quería amarillo pero no he encontrado, pero veas que el verde y el amarillo queda súper bonito y es una combinación maravillosa. Maravillosa. Incluso también con naranja queda muy guay. Y los tonos neutros van a irte de maravilla. Si no eres de contraste, elige pues bueno, los tostaditos, veis, o incluso el negro. Este jerseycito de manga corta que ya sabes que esta primavera-verano viene mucho el punto de manga corta para hacerte un montón de estilismos. Un zapato sencillito, muy neutro, para hacerte un look pues relajadito. Incluso a este le puedes meter la americana o una chaqueta de punto larga negra para ir fenomenal. Bueno, espero que te haya resuelto esas dudas que tienes. Ya sabes que si tienes dudas me mandas un correto electrónico y en la página web y en mis redes sociales también tendrás un montón de ideas. Así que suscríbete, como aquí, que cada semana tienes un nuevo vídeo. No te los pierdas y nos vemos la semana que viene. Vamos con un vídeo que te va a encantar. ¡Feliz semana!